¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ay! Me voy pa' la frontera Viajando con la marisma Cantando para la gente Un calegre con mi compadre A mí me gustan los trenes Vaya compadre que tiene A mí me gustan los trenes Con mi compadre ¡Aaah! 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 A mí me gustan los trenes Vaya compadre que tiene A mí me gustan los trenes ¡Aaah! 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 ¡Aaah!